Y seguimos con la segunda parte del tema de hoy, mediumnidad. En la preparación para poder utilizarlos como instrumentos de bien, los seres tratan a los Minions muy delicadamente. Las descargas de energía les son realizadas en forma progresiva y casi imperceptible. Hasta que llega el momento de la manifestación. Al producirse la manifestación, el contacto ya más intenso de esas vibraciones, que son extrañas al conjunto vibratorio de la persona de medium, produce una reacción física y psíquica, algunas veces un tanto desagradable, pero siempre pasajera. Según sea, la sensibilidad del individuo puede ser más o menos intensa, pero nunca tendrá consecuencias perjudiciales. Las primeras manifestaciones producen una emoción que acentúa la excitación nerviosa, originada por vibraciones extrañas que toman contacto con el sistema nervioso del medio. Y en un principio, salvo casos excepcionales, las manifestaciones mediumnímicas no son claras y precisas, y no deben ser consideradas como algo perfecto o definitivo. Los seres superiores, al utilizar un medium, comienzan suavemente dándole pequeños mensajes que son una preparación para el verdadero trabajo, porque todo ello tiene la finalidad de utilizarlo para trabajos de bien, trabajos que pueden tener gran proyección, presente y futura. Es necesario estar preparado para esas manifestaciones y no recibirlas con temor. En un principio, tal vez haya en ellas mucho de la propia personalidad. En una manifestación parlante o escrita, pueden encontrarse expresiones exactamente iguales a los que el medium acostumbra a emplear, no estando en trance. Pueden encontrarse expresiones que, si bien no son expresiones propias del medium, concuerdan con pensamientos que éste ha tenido o sugerencias que ha sentido en momentos cercanos a la manifestación. Esto no significa que el medium está subgestionado ni que haya engaño, sino que la preparación del medium se realiza en forma paulatina y progresiva, y que, ya antes del momento de la manifestación, su mente es preparada para recibir ciertas ideas o conceptos que deberán expresarse. La finalidad superior es obtener instrumentos, canales, a través de los cuales las fuerzas superiores puedan actuar fácilmente en nuestro mundo. Para ello, es necesario eliminar de los centros a través de los cuales se utiliza, al medium desde lo invisible, todo aquello que signifique nuestro yo humano. en pensamientos, ideas y sentimientos. Además de las vibraciones propias, hay, en algunos casos, vibraciones de los seres espirituales que han utilizado antes al medium. Esas vibraciones deben ser eliminadas para que las fuerzas superiores puedan utilizar sin interferencias al instrumento. En las primeras manifestaciones es común encontrar expresiones o palabras que el medium acostumbra a emplear, pero ello no significa engaño ni sugestión. Debemos, en todos los casos, analizar la esencia del mensaje, porque lo importante es la esencia del mensaje recibido. La forma carece de importancia si el mensaje es puro, si nos habla de amor, fe, armonía, unión, perdón de las ofensas, tengamos la seguridad de que es un mensaje bueno. Pueden recibirse también mensajes aparentemente buenos, que nos hablan de amor, de unión, pero sin claridad, mensajes confusos que no permiten entender exactamente lo que se ha querido decir. Esos mensajes son de seres engañosos que intentan utilizar las frases de los seres superiores para confundir. Los seres superiores siempre hablan en forma precisa y clara. El desarrollo de la mediunidad es, en su comienzo, algo así como la apertura de un libro. En ese libro, todos los seres espirituales que nos rodean tratan de escribir. Pensemos que vivimos en este mundo físico rodeados por los seres del plano astral. En el plano astral moran seres positivos y seres negativos. Además, seres desencarnados que aún no tienen conciencia de su estado de desencarnación y sienten todavía las mismas ansiedades, deseos y pasiones que poseían cuando eran seres humanos. También moran en el plano astral seres familiares nuestros, unidos todavía a nosotros por el cariño o por nuestro frecuente recuerdo evocativo. Cualquiera de estos seres, cuando el medium está ya en condiciones de recibir mensajes, sea en palabras hablada, escrita o oída o en videncia, tratan de utilizarlo para manifestarse. Por tanto, todo mensaje o manifestación que se recibe deberá por siempre perfectamente analizado. Si al pedir o al recibir un mensaje se tiene, aunque más no fuere una chispa de vanidad, de interés material o deseo personal egoísta, se alejará la posibilidad del contacto con planos superiores y por afinidad se establecen fácilmente contactos con planos inferiores. Entonces, los mensajes que se reciban serán negativos, aún cuando los seres traten de manifestarse como positivos. Mis queridos, hasta aquí la mediunidad, el tema de la mediunidad, verdaderos conceptos sobre la mediunidad y las facultades mediunísmicas. Luego de una pausa vendré con la última parte del mismo tema, pero trata el análisis de las manifestaciones, canalización y capacitación para el servicio. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Muchísimas gracias.